Ha probado el presupuesto para todo el Estado, incluyendo ahí las peticiones de los alcaldes y de la gente, pero aparte, bueno, muy destinado a nutrición, a pavimentación, son muy destinados a obras sociales de la gente, eso es lo que yo le he dado un propósito al presupuesto y sobre todo a Austero y Transparente. Vamos a seguir trabajando para poder aumentar aún así como quedó el presupuesto algunas obras, vamos a, estamos haciendo algunas gestiones, tenemos buenas noticias que vamos a compartir con ustedes, de que independientemente de lo que venga en el FEF federal y lo que venga en el presupuesto estatal, vamos a poder hacer todavía más obras aquí en Guaymas. Ustedes pueden ver que todos los días el alcalde puede inaugurar una calle más, así lo estás viendo en todo el Estado, porque hemos venido trabajando todos de la mano. Federación, Estado y Municipio para que se transformen los municipios. Pues hemos podido hacer más pavimentación, como ustedes pueden ver aquí en Guaymas, en los últimos cinco años, en los últimos 15, 20 años en el Estado de Sonora. Queremos que se vea más, porque todavía hay muchas comunidades, hay muchas colonias, hay muchas calles que todavía faltan por pavimentación.